El volcán de Colima continúa su intensa actividad, arrojando material incandescente y ceniza. Además, el sábado fueron desalojadas seis comunidades en territorio jalisciense. El viernes habían sido desalojadas dos en Colima, esto ante la intensa actividad volcánica, informó el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Trinidad López Rivas. ¿Qué significa esto? Es prácticamente el desplazamiento de las laderas, del material volcánico que había ahí almacenado por años, y que son laderas muy pronunciadas, de tal suerte que con la humedad que hemos tenido esos días, esa humedad ha provocado y facilitado el desprendimiento de grandes bloques de ese material y que vienen rodando, corriendo por las laderas. Hay que recordar que este material que se encuentra en las barrancas... La dependencia también detalló que se pudo observar que los derrames de lava que han evolucionado sobre la ladera sur, norte y suroeste mantienen su avance. Los especialistas que sobrevolaron la zona señalaron que en la cima se apreciaron al menos tres bocas de desgasificación, donde se está generando la salida de gases volcánicos y ceniza a alta presión, en importantes cantidades, por lo que la caída de ceniza ha afectado comunidades de Colima y el municipio de Zapotitlán de Vadillo. Las autoridades de Jalisco decidieron desalojar de manera preventiva las comunidades de Juan Barragán, Los Machos, Causentlá, La Cofradía, El Fresnal y Agostadero. Los residentes fueron trasladados a refugios temporales que ya fueron instalados. Habla el mayor Trinidad López Rivas. Que hacía años que no se veía un fenómeno como el de ayer y ahora, este material ha recorrido por las barrancas cerca de nueve kilómetros. No ha afectado a una sola vivienda, no ha habido daños a las personas, entonces nosotros vamos a empezar a evacuar el día de hoy algunas comunidades. López Rivas comentó que se ha dejado de protección un área de 12 kilómetros a la redonda del cono del volcán. Comentó que la caída de ceniza ha afectado de manera más intensa a comunidades situadas en el estado de Colima. No hablamos de pronósticos porque no es común hacerlos, pero la actividad volcánica va a seguir de acuerdo a la información que nos dan los científicos y el trabajo nuestro va a ser permanente hasta que este fenómeno regrese a la normalidad, es decir, que deje de generar tanta energía como está pasando el día de hoy. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Edgar Olivares González.